Tengo un corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel Sangra porque no te puedo ver, sangra porque no te puedo ver Me levanto y rezo pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me quedo en tu recuerdo, embarcado entre tus espejos De mañana me levanto y rezo a Dios que no esté lejos Siempre llego a casa derecho de la parranda y es por ti que siempre veo el amanecer Vuelve que me voy a enloquecer, yo solo quiero hacerte entender Que sin ti yo siento que los días pasan lentos y mi corazón a punto de estallar Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me quedo en tu recuerdo, embarcado entre tus espejos De mañana me levanto y rezo a Dios que no esté lejos Siempre me levanto a media noche a pensarte y yo sin saber dónde estás Cada vez que canto, cada palabra, cada beso, cada cuento y un lugar Siempre me levanto a media noche a pensarte y yo sin saber dónde estás Cada vez que canto, cada palabra, cada beso Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me quedo en tu recuerdo, embarcado entre tus espejos De mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me quedo en tu recuerdo, embarcado entre tus espejos De mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos En la calle, en la esquina, en la plaza, en la cual la papá Está de vuelta la Rosario, tijeras, pa' que se esconda Y se llamaba Rosario Y se llamaba Rosario, el barrio era la manda más Con su pistola en la mano, siempre lista pa' matar En odios y desengaños, en odios y desengaños Rosario era la number one, nunca amó ni la amaron Y en sus ojos siempre el dolor existió Todo fue porque en sus niñas Un mal para la viuda Y ella se vengó Era Rosario, tijeras La de pistola, espejito y labial En su cartera siempre llena de vicio Sexo, balas, placer y dolor La de las mil y una vida Pan, pan, pan Rosario Nunca amó ni la amaron Y en sus ojos siempre el dolor existió Todo fue porque en sus niñas Un mal para la viuda Y ella se vengó Y confundió el amor Una bala lo que entró en su corazón Nunca jamás lloró Con su alma siempre un llanto se escuchó De tantos que mató Uno vino malherido y se vengó Rosario se murió Y en el cementerio nadie la dio Y en sus ojos siempre el dolor existió Todo fue porque en sus niñas Un mal para la viuda Y ella se vengó Y confundió el amor Una bala lo que entró en su corazón Nunca jamás lloró Con su alma siempre un llanto se escuchó De tantos que mató Uno vino malherido y se vengó Rosario se murió Y en el cementerio nadie la dio Y confundió el amor Y confundió el amor Nunca jamás lloró De tantos que mató Uno vino malherido y se vengó Rosario se murió Y en el cementerio nadie la dio Rosario se murió En el cementerio nadie la dio Arranca Solítico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video